Drogas chamánicas. El camino de la naturaleza al limbo. Como siempre os he comentado, encontramos en la naturaleza todo lo necesario para la elaboración de medicamentos. Los chamanes son los brujos de muchas tribus que velan por la espiritualidad de la tribu, pero también hablan con dioses. Y he sabido que para llegar a ese estado de conciencia necesitan drogas naturales. Por eso he hecho esta investigación para mí, pero siempre para vosotros. He escogido para hablar de ellos cinco muy importantes. Empezamos por los hongos, mis favoritos. En mi ciudad pertenezco al grupo de micología y recolecto diferentes clases de setas y hongos. Atención a esto, es muy, muy peligroso. Nosotros tenemos una sede donde volcamos todo lo que recolectamos y nuestro profesor lo selecciona. Nunca cojas ninguna especie que no conozcas. La planta de San Pedro o el cactus de San Pedro. Es una especie de cactus bastante común en Estados Unidos y en México. Puede llegar a medir metros y metros. Cuando conoces el significado de su nombre te das cuenta que no quedan dudas. San Pedro es el que abre las llaves del infierno o del cielo y con esta planta puedes llegar a caer en el infierno o en el cielo. El peyote. Este es uno de los más famosos porque se habla mucho de él en películas, en la cultura indioamericana, etc. Es muy reconocido. Es un cactus regordete, simpático y que suelen tenerlo solo en una maceta, aunque en estado salvaje lo podemos encontrar en colonias. Traslada supuestamente mensajes divinos y llega a despejar la mente de tal manera que produce clarividencia. Si su utilización fuera otra, es un potente antibiótico y analgésico. Pero, ¿estás dispuesto a pasar esa línea tan frágil que lo divide? La ayahuasca. Es muy reconocible en la naturaleza. Sus ramas llegan a formar una soga y por eso es denominado la soga del muerto. Los chamanes preparan unas bebidas compuestas de este árbol, de sus hojas y de otros diferentes que son secretos. Esto les produce un estado de conciencia y cercanía a los dioses. El yopo produce un fruto que tiene unas vainas de las que se extraen unas semillas. Con la molienda de estas semillas se convierte en un polvo que se inhala por la nariz con una pajita. Como veis, esta técnica la utiliza la gente que consume cocaína. Por lo cual, ancestralmente, en tribus remotas ya existía este método. Te produce alucinaciones. Te produce un contacto directo con el más allá, con los espíritus y con los dioses. Pero también, al producir alucinaciones, te produce un estado de inconsciencia en el que no sabes diferenciar la realidad. Por eso hay que tener mucho cuidado con todos estos tipos. Aparte, ellos son consumidores habituales y saben las partes que tienen que llevar. Cuando muchas personas han utilizado esta planta o este árbol, realmente han llegado a intoxicaciones letales. Aparte de que antes de morir, tu muerte no es muy positiva.